Farideh Raful es una de las nominadas a ser la primera mujer presidente de República Dominicana, pero en su camino a ese destino ha cometido un grave error y de eso hablamos a continuación en Impolíticamente Correcto. Si aún no te has suscrito a Impolíticamente Correcto, es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los cien mil suscriptores. Estamos también en la web www.impolíticamentecorrecto.com y estamos en Facebook a Neudi Santos de O y hablando de web, un saludo a la gente de www.controlandoelegido.com, la diáspora dominicana que se informa de todo lo que ocurre en nuestro país y también ve los capítulos de Impolíticamente Correcto a través de www.controlandoelegido.com con J porque se refiere al barrio de Santiago. Mucha gente en el entorno de Faride ha comenzado a criticarle el hecho de que ella ya se está comportando como una figura presidenciable. Particularmente eso yo no lo critico porque cuando tú te propones alcanzar algo en la vida, lo primero que tienes que hacer es mentalizarlo y comenzar a somatizarlo. Ahora bien, siempre tienes que procurar caminar de manera aterrizada. ¿Dónde está el asunto con Faride Rafulo, el escollo político a ese segundo? Fíjense, en la Cámara de Diputados, así como en el Senado, lo más que puede aspirar un representante del Congreso es a nombrar a su chofer, a un asistente y a la secretaria u otra persona más que trabaje en la oficina que le asigna el Congreso a ese legislador. Entonces, es algo muy diferente a lo que ocurre cuando tenemos el caso de un ministro o de un director general que puede darse el lujo, tiene la potestad, la facultad de nombrar cientos o hasta miles de personas. ¿Qué ha pasado con Faride Rafulo en ese sentido? Farideo es una de las pocas políticas jóvenes de República Dominicana que tiene un equipo de campaña bien engrosado o podríamos decir que tenía un equipo de campaña porque precisamente ahí es donde viene el lío que vamos a revelar. Hay mucha gente que votó el pellejo por Faride Rafulo en la campaña, gente cercana a ella que a este segundo se ha quejado de que Faride, la senadora, no le coge ni siquiera la llamada. Y por ahí comienza el asunto, precisamente por la incapacidad de un senador de nombrar a miles de personas, a menos que este senador salga a pedir favores. Pero ¿qué ocurre? Que en el mindset de Faride Raful, la posible candidata presidencial en el año 2024, en el año dos mil veintiocho, está el hecho de que ella quiere, anhela transitar ese camino sin sentir la necesidad de tener que deber favores. Del equipo de Faride Raful, la única persona que ha sido nombrada es Andrés Astacio, que lo fue en el Ministerio de Energía y Minas con cargo de viceministro, encargado de el proceso, el proyecto de unificar las EDES, EDE Norte, EDE Sur, EDE, lo que sea. Pero el punto es que a este señor, a este segundo, aparentemente, se le ha subido el cargo a la cabeza y se ha convertido en una persona inoperante de cara a que supuestamente en él recaía la promesa de nombrar en ese viceministerio a algunas de las personas o jóvenes que trabajaron en la campaña de Faride Raful. Pero a este segundo eso no se ha dado, no se ha nombrado una sola persona en ese viceministerio y es sabido que Faride Raful no ha salido a pedir algunos favores políticos para que le nombren a esos muchachos que trabajaron con ella. ¿Y por qué esto es un error político? Bueno, señores, por algo muy simple, Faride Raful es una muchacha muy inteligente. Ella sabe muy bien lo que hay en el Senado. Si en su foro interno ella sabía que no iba a salir a pedir favores a ministros para su gente porque ella entiende en lo personal que políticamente hablando de cara a su meta de ser candidata presidencial no era lo más conveniente de ver esos favores. Ella tenía que manejarse con otro código con la gente que le siga a ella y no prometerle villas y castillas en el Estado sabiendo ella que un senador directamente no puede garantizar eso a menos que no sea saliendo a hacer lo que ella no quiere hacer. Tenía que ser otro, insisto, el código para que hoy día ella no quedara mal. del financiamiento que el Estado está requiriendo para poder hacer frente a los compromisos de ayudas sociales a los programas como Pati y el programa FASE para poder seguir subsidiando a los empleados del sector privado. Y el otro programa es con relación a la inversión económica que tiene que hacerse en materia de salud. Se ha aprobado este informe que tendrá que ser sometido en la próxima sesión para su aprobación definitiva. Serían 500 millones de dólares en dos partidos. Porque estamos hablando de una figura que se está manejando en un contexto social nuevo en nuestro país donde los votantes exigen cada vez más, digamos, transparencia y honestidad de palabra de cara a las personas que se venden como los representantes de los genuinos intereses de la población. ¿Y qué está pasando con ella? O que ahora tiene a su propio equipo de campaña hablando mal de ella. Dígame ustedes a mí si eso le conviene a una persona que tiene ya en su, digamos, en su mente el mindset de que ella puede ser candidata presidencial. Que honestamente, señores, ella tiene todas las condiciones para ser la primera mujer presidente de República Dominicana, pero tiene competencia. Porque Carolina Mejía, la hija de Hipólito con todo y todo, también es una mujer preparada, pero Faride no lo es menos. Es decir, que tienen todas las condiciones, así que lo menos que ella necesita es tener a gente diciendo que Faride me vendió un sueño. Yo soy amigo de ella, trabajé en su campaña, pero ese pero ahora ella ni siquiera me coge el teléfono. Señores, así como dicen por ahí, no hay toro que llegue a Wey, porque el que está afuera, lo que dice, pero si ese es un amigo de ella, que le hizo eso, que le mintió, que le vendió un sueño, que no será a nosotros. Por eso, ese fue un error político de Faride Raful, enteramente innecesario, que podría a mediano plazo pasarle factura. Quiero agradecer a las personas que han estado adquiriendo las membresías del canal Impolíticamente Correcto como una forma de apoyo a nuestra plataforma, sobre todo en momentos en que, bueno, hay algunos creadores de contenido que tienen un CPM muy bueno, muy alto, y me alegro por ellos, pero no es necesariamente nuestro caso en donde el CPM nuestro pues cayó a apenas 2 dólares. Entonces, cuando usted ve personas que se inscriben en las membresías y nos apoyan, eso es algo que nos estimula a seguir adelante. Así que, en lo personal, quiero agradecer a Raymond Santos, Carlos José Pou, Manuel Martínez, Gilberto Báez, María Victoria, Ana, Mustafa y José Montero, que son, digamos, de los más fieles que se mantienen pues apoyando la plataforma Impolíticamente Correcto a través de las membresías. Tenemos un chat en el cual quienes adquieren las membresías pueden compartir directamente con un servidor a través de un grupo. El número de acceso al grupo está en la está en la descripción de todos los videos de la plataforma Impolíticamente Correcto. Por cierto, decirte que si tú eres habitual en la plataforma, pero aún no te has suscrito, estás a tiempo de hacerlo, ¿no? Para que te unas a nosotros a llegar a la meta de los 100,000 suscriptores en YouTube y también tenemos nuestro site www.impolíticamentecorrecto.com y tenemos el fanpage Aneudi Santos de o la plataforma Impolíticamente Correcto sigue creciendo y eso es gracias básicamente a la sintonía de ustedes. Es el estímulo es la chispa para seguir en pie.